El posible secreto del Canelo Álvarez para ser el mejor boxeador Descubre el secreto de Canelo Álvarez y otros famosos para mantenerse fuertes y felices. Resulta que meterse en agua fría se ha vuelto una moda muy buena para el cuerpo y la mente, y Canelo lo está haciendo parte de su entrenamiento. La movida es simple, sumergirse en agua muy fría por unos minutos. No importa si el agua está controlada o no, esta técnica se ha vuelto súper popular entre atletas top, y Canelo la está utilizando para mantenerse en forma, incluso cuando no está a punto de pelear. Aunque Canelo aún tiene algunos meses antes de su próxima pelea en mayo, él sabe que es importante mantenerse en buena forma todo el año. No solo es cuestión de recuperar los músculos después de entrenar, sino que también es una práctica recomendada por otros atletas top de hoy en día. La doctora Rhonda Patrick, que es experta en recuperación física y biología celular, está a favor de esta técnica y destaca lo buena que es. Según la doctora Patrick, sumergirse en agua fría todas las mañanas tiene muchas posibilidades de ayudar a recuperar los músculos más rápido. Además, dice que exponerse regularmente al frío está conectado con mejoras en el metabolismo de la glucosa y los lípidos, que son las grasas, la recuperación después de hacer ejercicio, la regulación hormonal relacionada con el sueño y los niveles de energía. Esto no es solo importante para el cuerpo, sino también para el rendimiento mental y atlético. Y no es solo Canelo el que está en esto, muchos otros famosos también lo hacen, desde Joe Rogan y Kevin Hart, hasta Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Todos practican esto, pero más allá de los músculos y el ejercicio, la doctora Patrick resalta que esta práctica también mejora la relajación y la salud mental. Hacerle frente a temperaturas extremas de manera controlada puede ayudar a mejorar el estado de ánimo de cualquiera que lo haga. Entonces, ¿qué significa esto en resumen? Bueno, meterse en agua fría no es solo una moda para los deportistas famosos, sino que está respaldada por la ciencia y adoptada por muchas estrellas en el mundo del deporte y del entretenimiento. Para Canelo Álvarez y otros, esto se ha vuelto una herramienta clave para mantenerse fuertes y sentirse bien. Sumérgete en este mundo del agua fría y descubre cómo esta tendencia está cambiando la forma en que las estrellas cuidan sus cuerpos y mentes. Entonces, la próxima vez que veas a Canelo sumergiéndose en agua fría, sabrás que no es solo una excentricidad, es una forma inteligente de cuidar su cuerpo y mantenerse en la cima de su juego. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!